Bueno, bienvenido. Este es un nuevo capítulo de Conversaciones Placenteras. Estoy con un gran artista que se llama Alejo desde Puerto Rico, PR. Me gusta decirle PR o no. PR, PR. Empecemos contándole a las personas que tal vez no te han visto, no te han escuchado, quién es Alejo y qué hace. Yo llevo ya casi cuatro años en esto. Llevo cantando reggaetón. Empecé haciendo como que vacilando con mis amistades. En verdad no lo hacía como que por nada serio. No estaba en mis planes cantar reggaetón por el resto de mi vida, pero me enamoré de eso y seguí dándole, dándole y estamos aquí en verdad. ¿Cómo te enamoraste del reggaetón y de la música? ¿Influencias cuando eras niño? En mi casa no hay reggaetonero y no se escucha de reggaetón. ¿Cómo que no? Como que cuando lo escuché la primera vez, en verdad recuerdo que me encantó. Como que dije, wow, pero porque yo nunca había escuchado como que reggaetón. Alejo, ¿cómo sientes que está hoy la industria musical a nivel latinoamericano? Pues mira, si te soy bien sincero, pienso que está en su peak. Porque si retrocedemos, qué sé yo, hace 10 años lo que estaba sonando era mucho pop. Muchos artistas americanos. Pero si te das cuenta, los americanos están queriendo hacer lo que nosotros estamos haciendo. Cómo eso pasa, pero eso también te va a entender que la música latina está expandiendo y está llegando a otros públicos y a otros niveles. ¿Escuchas otros géneros que alimentas de otras corrientes sonoras? Sí, cuando me dreno, en verdad, me pongo a escuchar Gananitos Verdes, Cultura Profética, Caramelo de Cianuro. O me pongo a escuchar Héctor Labo. Me pongo a escuchar otras cosas, en verdad. ¿Cuáles son tus artistas de reggaetón o de lupano como referentes? Pues el mismo Fade. Fade es un artista que desde que lo escuché como que se volvió mi favorito. Fade es uno de Mora, otro también, porque lo sigo desde su primera, primera canción. O sea, desde que sacó canciones por SoundCloud, lo sigo. Entonces Mora es uno de la de otro también, a la de los sigo desde los Vines, porque yo antes de cantar le hacía Vines también. Y mi madre todavía me grita por ir descalzo por mi casa. Ellos tres han sido como que una inspiración durísima en lo que es Alejo, quizás, porque son personas que he sido desde bien cerca desde hace mucho tiempo. ¿Alguna chica? ¿Alguna mujer? Ahora mismo pues estoy siguiendo mucho a Mico, aparte de que es mi amiga, mi colega. Por decirle así, pero a Mico me encanta, en verdad, todo lo que saca para mí está durísimo. Es una persona maravillosa, bien genuina, bien humilde, generalmente. O sea, ella trae una propuesta totalmente diferente y creo que por eso mismo yo le veo mucho potencial y la gente también. Aquí la gente en Puerto Rico la ama, es una inspiración. Hablando de eso, ¿crees que el papel de la mujer en esta industria todavía es relegado o por el contrario ya hay pasos agigantados y las mujeres hoy en día tienen un empoderamiento importante? Pues el dinero también que yo estoy contiene pensamientos machistas y no solamente pues el contenido, sino la actitud. Mira, mira yo ahora mismo como que no te supe decir, no es que no te supe decir, pero si el artista así ya establecido no te menciona ninguna mujer. Está como internalizado ya el machismo, quizás pues para las mujeres por eso es tan difícil, pero no estoy diciendo que no haya mujeres metiéndole porque está Villano, que Villano está rompiendo en la madre también. Acá va a salir con Visa y ella estaba hace rato aquí en Puerto Rico en su manejo y eso, lo que pasa es que se le dio ahora, pero ella estaba hace mucho tiempo cantando. Alejo, se enamoró de un reggaetonero, ¿qué podemos decir de esa canción? Mira, esa canción yo la hice pensando más bien en mi público porque mi público son féminas, ahora en mayoría yo canto para las nenas, por eso yo me puse el favorito de las nenas. Quiero que se identifiquen a la hora de escuchar el proyecto. Yo dije pues tengo que hacer una canción que las mujeres en específico se puedan relacionar y ahí me puse a pensar que todas las mujeres han tenido un crochet artista. Mezclé eso con mi mundo que es el reggaetón y salió el título de se enamoró un reggaetonero. ¿Cómo puedes describir Full Discoteca? Este compilado de canciones, una placa discográfica que tiene un concepto me imagino. Pues yo te juro que el nombre se lo pusimos por eso mismo porque el nombre que escribe lo que es LP, Full Discoteca, todos los temas son hechos como para que los pongan en la disco, para bailar, así mismo, para que te pongas así a bailar, ¿no entiendes? Que estoy pensando en eso mismo y yo me puse a estudiar los playlists de los DJs así más grandes, como Skrdex y también busqué latinos como Calloway y tal, que es pana mío también. Pero me puse a estudiar eso y me di cuenta que todos los temas eran rápidos, como que todas las canciones o los beats eran rápidos. Alejo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te proyectas en unos 10 años? Que cuando la gente habla de reggaetón y de los duros del reggaetón esté mi nombre. Me imagino siendo una leyenda. ¿Qué opinas de Bad Bunny? Pienso que cambió el género. Yo siento que nos abrió la puerta a personas como yo, que no tienes que ser calle para ser reggaetonero, ni tienes que ser, ¿verdad? Pues de ese mundo, para ser reggaetonero, simplemente hacer la música porque te gusta y hacer música buena y la gente cliquea con eso y eso es lo que importa. ¿Cuál crees que es la capital mundial del reggaetón? Pienso que es Puerto Rico, pero Chile y Colombia van a las millas, honestamente. Van a las millas con el reggaetón, so no sé, ahora hay varias capitales. Ya no se puede decir que es PR, no más. ¿Qué es lo más duro de esta carrera musical o ha sido lo más difícil de arrancar? Lo más difícil para arrancar ha sido eso mismo, aunque Bad Bunny nos abrió las puertas, no deja de ser diferente para lo que es el reggaetón que la gente está acostumbrada a escuchar. Quizá pues como mi línea de cantar para las nenas y eso pues ha sido bien difícil por eso mismo, porque la gente está acostumbrada en el reggaetón para el maleanteo, para el trap y todo eso. Y pues esa no es mi esquina, ¿me entienden? Lamentablemente, eso no es lo que yo tiro. Bueno, Alejo, ¿planes que quieras contar a futuro? ¿Próximas presentaciones? Salvo un tema con Wisin, se llamó Volar con Wisin y con Chris Andrew. Salvo un tema con Lola Indigo y con Psycho, se llama Humedad Rimi, ese tema para mí está durísimo, ¿verdad? Para romper un montón. Viene Panticito Rimi por ahí también, vamos a estar en los Premios Juventud, que estamos nominados, mi primera nominación. Siempre cierro con un juego de preguntas, todo lo rico, así que, ¿qué desayuna, Alejo? Casi siempre sándwiches, de jamón y queso, básico y un cafecito. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pollo empanado con arroz manposteado. En vez de hacerle el arroz separado y la habichuela separada, los fríjoles separados, lo hacen juntos, queda como amarillito el arroz y le echan plátano. Esa mezcla, riquísimo, a veces le echan bacon también. Me gustaba eso con tostones. Una canción para hacer el delicioso. La Bellaquera de Liano, se llama así. Dice, pensando en ti me entró una bellaquera, qué bellaquera. Un R&B, está buenísimo, escúchalo, escúchalo. Una comida para después del delicioso. Ha hecho mantecado, cookies and cream, helado, helado, sí, sí, helado. ¿Tu palabra favorita de Puerto Rico? Cabrón, digo cabrón todo el tiempo, estoy, mira cabrón. Pero eso es medio general de eso. O puñeta también, como que se me cae algo, puñeta. Es puñeta, como mierda, como fuck. En verdad, puñeta es como bien general, es como chimba, que tú lo puedes usar de diferentes maneras. Qué buena onda. Un lugar soñado para presentarte. El Choliceo de Puerto Rico, el Madison Square Garden. Un artista o banda para bailar borracho. De verdad que todo mi torre es perfecto para cantar borracho. Cuando estoy borracho me gusta escuchar más bandas que reggaetón y todo eso. ¿Qué es lo que más le da placer a Alejo? Dormir. Te lo juro que hasta mi físico cambia, hasta todo cambia, todo cambia. O sea, yo duermo, tú me das ocho horas diarias para dormir y yo soy un ángel. Duermo menos de ocho horas, no creo que quieras hablar conmigo. ¡Corre, perra, corre! Y esta lechevera, de mal humor, todo el tiempo, no me hable. ¿Qué podría ser todo lo rico para Alejo? La playa, yo siento que cuando estoy entrenado tengo muchas cosas. Como que me gusta ir a la playa porque es tan relajante. Tú conectas con la naturaleza, estás ahí tranquilo. O sea, apagar el teléfono, escuchar las olas, escuchar las aves. Tranquilito así. Acostar a ver la arena, cogiendo sol. Alejo, ¿y ahora quién es todo lo rico para ti? Acá te puedes aventar. No, todo el mundo tiene esa persona especial. Yo tengo la mía aquí en Puerto Rico. De hecho, la voy a hablar ahora. Ese es todo lo rico para mí. ¿Tu futbolista favorito? Pues James, pero es porque, ¿me entiendes? Mi papá es colombiano, ¿me entiendes? Yo soy súper fan del fútbol. He llorado varias veces por los partidos de la selección. ¿Y un lugar de Colombia favorito? Mala mía, voy a tener que decir que Medellín. Si mi papá lo escucha, mi papá es de Bogotá. Tu papá es Rolo, Rolo. Pues Alejo, muchas gracias. Un mensaje final para los que quieran escuchar o descubrir tu música. Mi gente, nada, muchas gracias, ¿verdad? Por el apoyo siempre. Estoy súper contento con todo lo que está pasando este año. Y la gran mayoría de eso se lo dejo a ustedes. Súper contento por todo. Espero vernos pronto. Estoy cuadrando una gira así. Vamos a ver si me doy la vuelta por Colombia. Así que estamos activos. Estoy casi seguro que sí, ¿me entiendes? Ustedes me han dado la mano más que nadie, honestamente. Así que nos vemos muy, muy, muy pronto. Miente, que se joda la culpa. Somos todos los ricos. Te lo dice el favorito de las nenas, Alejo Yvi.